¿No les ha llegado carta de Ebrard? A través de esas cartas, a su propio domicilio, a cada uno de ustedes, el jefe de gobierno dice lo que ha hecho en cuatro años de gestión. Está jugando cartas marcadas entonces. Está en campaña. Y cada quien de los dos que se supone van a representar a la izquierda, andan en lo suyo. Muy duro. Parecen hormiguitas. Muy duro. Cuentones de agua también. A cada destinatario le asegura que con la ayuda de sus gobernados ha conseguido que el DF se convierta en una especie de espacio de innovación, equidad y vanguardia a nivel nacional e internacional. Cuando andas por la ciudad, en un día normal, no hoy o ayer que fue, o el sábado, día de descanso para muchos, pero cuando andas en la ciudad en plena actividad, se te ha complicado el tránsito de manera brutal. Y preguntaba yo si no tendrá repercusión en cambiar al PRD del jefe político. Yo creo que sí. Ahora que lleguen las elecciones. Si votan los automovilistas nada más, pues sí. Yo creo que sí. No, pero es que aunque viajes en metro, o aunque viajes en servicio público de superficie, te ves entorpecido, Mario. Es que no es nada más para el que viajen en camiones. Toda la ciudad el que conduce su automóvil, el que está cerca de una de estas obras, la tierra, el problema toda la noche trabajando, el transporte, la circulación de camiones enormes, pesadísimos, a las 2, 3 de la mañana para trasladar parte del material que se está ocupando en Félix Cuevas. Todo lo que son las calles paralelas, que es Parroquia, José María Rico, las transversales, todas están invadidas a las 2, 3 de la mañana, transportando grandes piezas. Finalmente no te importa si las transporta. El problema es el ruido que hacen y el nivel de contaminación que tenemos ahorita en la tierra. Si te vas por Cuauhtémoc es terrible también, ya se redujo a dos carriles. Si te vas por Reforma para entrar por ahí, por la colonia, la zona rosa también, donde está la funeraria esta famosa, es una locura. Si vienes de allá, del norte. De por la raza, del hospital de la raza, es toda la ciudad. Y yo creo que el temor de que esto se vuelva tres veces más complicado, en primer lugar, porque si el señor se lanza en el último año de su administración, el presupuesto y las obras se van a ver seriamente afectadas. El que llega no va a llegar a decir, voy a terminar, ¿verdad?, la que el señor inaugure. Voy a ver con qué me quedo, porque mucho de ese dinero puede tener otros fines. En segundo lugar, tres, cuatro, cinco, seis años, en caso de que llegara, ¿vamos a estar así? Toda la ciudad o todo el país. Yo pienso que no hubo una planeación, yo pienso que abrir veintitantos o treintitantos flancos de guerra, queriendo hacer una mega obra, favoreciendo a la ciudad, lo único que hizo fue deteriorar más. Las condiciones ambientales, atmosféricas, y desde luego una pérdida de su capital político. ¿Tú crees hebrarista? Yo creo que la opinión de la gente, cuando llegue la elección, dependerá mucho del grado en que efectivamente se terminen las obras. ¿Y si no? Pues si no, entonces iba a ser un costo político terrible. Nada más que una cosa, no ha destacado ahora en ningún partido político alguien con muchos tamaños como para suplir, como para intentar llegar al puesto. Marta Delgado y este hombre, ¿cómo se llama? Gente en Batres, muy menor, por una parte y por otra. Entonces, la ciudad tal como la gobernó Cuauhtémoc Cárdenas en el 97, que fue el que llegó, no pasó nada, no hubo nada, no hubo un movimiento de nada. Esa es la ciudad que queremos, inmovilidad. Bueno, vamos a llegar al día en que se cambie la decisión de que tenga su asamblea y de que prácticamente se gobiernen a sí mismos, sino que el presidente de la república decida quién, porque hemos visto un divorcio costosísimo para nosotros, en cuanto a dinero y una falta de confianza entre uno y otro de coordinación. Pero ya el legislativo, el judicial, ya son verdaderos poderes y difícilmente el ejecutivo va a volver a tener este peso. Urgen cambios. Y que el presidente de la república imponga sus deseos, porque de lo contrario, cada quien jala para su lado. Entonces, no va a ser Estado de Derecho, va a ser dictadura. No, no, no. Bueno, ¿en qué estamos viviendo? Se va un dictador y regresa otro. ¿Dónde está la democracia tan cantada? ¿Dónde? No, pero mira, ahora ya el legislativo está teniendo un papel. Todo lo que tú quieras, pero eso vemos, mira, de niños nos enseñaban dos burros que jalaban uno para allá y otro para acá, y total ninguno de los dos. Y cuando los dos burros tiraban para un solo lado, se avanzaba, pero aquí estamos como los burros que jalan para un lado y para otro. Desafortunadamente, en la administración del ingeniero Cárdenas, pues no, no se hizo nada y a partir de ahí comienza una función de una administración periodista que realmente no hizo nada, porque a Cárdenas lo sustituye la señora Rosario y tampoco hace nada. Después viene López Obrador y no hace nada. Y después viene Alejandro Encinas y no hace nada, más que ocupar el lugar para usarlo de trampolín. Y de no hacer nada, pues no es Cárdenas nada más. El mismo López Obrador no hizo nada tampoco, salvo escándalos y cocinas de este tipo. ¡No, no! ¡Al momento! ¡Déjeme terminar y luego usted habla! ¡No me descalifique! ¡Ahí te habla usted! ¿Sí? En el sentido de que no tienen los tamaños, concretamente a lo que se refería Don Tomás de Ebrard, a ese nivel, tampoco hicieron nada. Pues va a haber hecho muchas cosas, pero en la referencia que él hace de Ebrard de que tuvo los tamaños, cosa que el ingeniero no tuvo, bueno, pues si yo lo veo así, pues tampoco los tuvieron. Y por último, si de eso se trata, de tamaños, pues entonces no se necesitan muchos tamaños para abrir 30 y tantos flancos de guerra y tener a la ciudad vuelto a un caos. No es cuestión de tamaños, es falta de planeación. En primer lugar, yo no dije Ebrard tiene los tamaños. Dije, de los que vengan después, no hay candidatos de ningún partido con los tamaños. No de Ebrard, no hable de él. De peso específico. Claro, no de él. Una. Y dos. Por supuesto, si este es el criterio, no hizo nada, pues nadie ha hecho nada. Ni hizo nada el Dick Tracy, como se llama, Urchurto. Pues bueno, no hicieron nada. Estábamos hablando de Ebrard cuando se hizo esa referencia, entonces, yo por eso lo interpreté así. Estábamos hablando de Ebrard. Usted interpretó. Déjeme terminar y no me interrumpa. No me interrumpa y después tiene derecho de réplica. Tiene derecho de réplica, pero déjeme hablar. No interpreté, yo estaba hablando de Ebrard. Y cuando yo termino mi exposición de Ebrard, es que él dice, de los que vengan, ninguno tiene los... Porque Cárdenas no hizo nada. Estamos hablando de jefes de gobierno y estamos hablando de Ebrard. Entonces, yo interpreté. Bueno, pues entonces retiro mi interpretación. Pero en ese mismo sentido tengo derecho a opinar que si Cárdenas no hizo nada, a ese nivel, porque ninguno tuvo los tamaños, pues no ha hecho nada.